Yo quiero que me comprendas lo que ahora voy a decirte, mas quisiera que entendieras que no es mi intención herirte. Resulta que ya no te quiero, no preguntes el motivo, ni lo mismo no comprendo, pero es verdad lo que pedí. No sé por qué realmente a mi ya no me interesa, a mi ya no me interesas, a mi ya no me interesas. No sé por qué realmente a mi ya no me interesas, a mi ya no me interesas. Yo quiero que me amores, que encuentres otro cariño, y también que me perdones por no querer nada por ti. Pero antes de decirte esto, lo pensé varias veces, ni lo mismo no comprendo, pero verte no mereces. No sé por qué realmente a mi ya no me interesas, a mi ya no me interesas. No sé por qué realmente a mi ya no me interesas, a mi ya no me interesas. No sé por qué realmente a mi ya no me interesas. ¡Gracias!